Y es así como la gran familia será para el mundo una promesa de sabiduría, una promesa de vida. ¿Por qué? Porque conociéndose a uno mismo sabe cómo debe vivir, en qué forma debe vivir, para vivir lo más largo posible, para estudiar lo más conveniente, lo más posible. Y así tenemos que ya, con esta pequeña explicación que les he dado, pueden ustedes lanzar la mente ya sobre bases, ya escritas en los textos. Porque fuera de esto, ¿quién les va a decir que no tiene una base? Nadie. Hay una serie de temas que podríamos abordar, pero que, bueno, tal vez no es el tiempo. Yo quisiera saber si alguno de vosotros desea la palabra para corregirme algo, o preguntarme algo. Gracias. 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 Ese es el porqué el planeta ha tenido hundimiento del planeta. La gran placer del mundo está viendo esto, estallando las patas de una paz verdadera en el planeta. Cuando la humanidad haya comprendido que sólo uniéndose uno a otro, esto es, que entren en armonía todas las naciones, toda la humanidad, entonces no habrá nada. Las guerras las forman los hombres y son los hombres inteligentes, son los que forman las guerras. Los hombres menos inteligentes no tienen guerra, pero los hombres inteligentes por los intereses creados se matan o mandan a matarse al reino. Y la gente tiene todo eso. Es la enfermedad del cerebro del planeta. Pero podemos evitar esta enfermedad del planeta si abrimos los ojos a los maestros. En todos los tiempos han aparecido los maestros, pero la humanidad no los quiere oír. Los intereses creados no quieren oír a los maestros. Y han perdido los hundimientos como la plástica, etc. ¿Qué pasó con la plástica? Se les dijo bastante que no hicieran lo que hacían. Estaban en riñas y manejaban el sexo de forma tremenda. ¿Qué pasó? Estaban en riñas y manejaban la enfermedad del cerebro del planeta. Y los maestros, viendo que no les oían, se fueron a un rincón con el grupo que le siguieron. Y en ese rincón fijaron así. Vino el cataclismo y aquel rincón se salvó. Hoy el cataclismo se salvó para que surgiera una nueva humanidad, una nueva rama. Ahora están esperando la humanidad otros cataclismos. No.